El Toyota Mirai es un coche de pila de combustible que emplea hidrógeno para generar la electricidad que alimenta su motor. Respecto al Mirai de primera generación cambia todo en esta, el tamaño, el aspecto, la plataforma y la parte impulsora que ahora tiene 182 caballos en vez de 155 y una autonomía de 650 kilómetros. Hay dos versiones en venta, Vision y Luxury, que cuestan 65.000 y 72.000 euros respectivamente. Pero el precio es lo de menos porque en España solo hay un punto para la recarga de hidrógeno y por ahora no está abierto al público. Esta instalación es fruto de un acuerdo entre 6 empresas y va a dar servicio únicamente a una pequeña flota de Mirai que utilizarán los miembros de este acuerdo. Al igual que ocurre con un coche eléctrico de baterías, el coche de hidrógeno no produce emisiones contaminantes donde se usa, pero sí puede haberlas en otro lugar en función de cómo se obtiene el hidrógeno, que es un elemento químico que no se encuentra de forma aislada en la naturaleza. Se puede extraer de un combustible fósil, hidrógeno gris, o mediante electrólisis con fuentes de energías renovables, hidrógeno verde. Existe una posibilidad intermedia llamada hidrógeno azul. El gris se comercializa a 10 euros el kilogramo. Con ese precio, el coste de uso del Mirai es similar al de un coche de gasolina. 7,9 euros cada 100 kilómetros tomando como referencia el consumo homologado. Por tanto, ahora el coste de uso de un coche de hidrógeno es mucho más alto que el de un coche eléctrico de batería, que puede suponer un gasto de entre 1 y 2 euros cada 100 kilómetros con recargas domésticas. La ventaja del coche de hidrógeno frente al eléctrico es que este elemento se repone con una rapidez similar a la de un combustible líquido. En el caso del Mirai, 5 minutos. Y sobre todo, que no hay que desplazar una pesada batería de gran capacidad donde almacenar la energía necesaria para recorrer esos 650 kilómetros. Los depósitos de hidrógeno del Mirai pesan solo 100 kilos, frente a los 500 o 700 que puede llegar a pesar una batería para una autonomía similar. Los componentes del sistema de impulsión del Mirai son los siguientes. Los tres depósitos de hidrógeno, una pila de combustible, una batería, un motor eléctrico y la unidad de control que va en la parte delantera, junto a la pila. La pila de combustible es el componente en el que, mediante electrolisis inversa, el hidrógeno se combina con oxígeno, generando electricidad y vapor de agua. El oxígeno se obtiene de la atmósfera y se filtra para eliminar impurezas. El hidrógeno está almacenado en tres depósitos con capacidad de 5,6 kilogramos. La electricidad obtenida se emplea para hacer funcionar el motor y también se almacena en la batería para utilizarla en situaciones puntuales. Esta pila de la segunda generación del Mirai tiene una densidad energética mayor, 5,4 kilovatios litro, frente a 3,5. El resultado es que, con 4 kilogramos menos de peso, consigue desarrollar mayor potencia, 128 kilovatios, o lo que es lo mismo, 172 caballos. La diferencia entre una pila de combustible y una batería convencional es que la primera genera electricidad mientras se le suministren los dos reactivos. En cambio, una batería la genera hasta que se descarga. En el artículo del Mirai que hemos publicado en nuestra web, Kilómetro77, damos mucha más información técnica. Podéis consultarla mediante el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla y en la descripción del vídeo. El Mirai alcanza 175 kilómetros por hora y acelera hasta 100 kilómetros por hora saliendo desde parado en 9 segundos, un tiempo que es normal para un coche este tamaño, peso y potencia. El consumo homologado es de 0,79 kilogramos cada 100 kilómetros con la llanta de 19 pulgadas y 0,89 con la llanta de 20. El Mirai de primera generación consumía 0,94 kilogramos cada 100 kilómetros. Este Mirai 2021 es un coche muy cómodo porque tiene un rodar suave, refinado, una suspensión blanda y además está muy bien aislado del ruido. Su carrocería mide 4,98 metros de longitud y tiene 5 plazas en vez de las 4 del Mirai anterior. Si bien esta central trasera adicional es mejor dejarla para ocasiones puntuales. El habitáculo no tiene nada de especial comparado con el de cualquier otro coche moderno. Hay dos pantallas, de 8 pulgadas para la instrumentación y de 12 para el sistema multimedia, y una palanca como la de todos los híbridos de Toyota para seleccionar la marcha y el modo de mayor retención del motor. Las plazas traseras pueden tener mandos para manejar la climatización, tanto de la cabina como de los asientos. Sobre el pronunciado abultamiento del piso se encuentran las salidas de ventilación y dos tomas USB. El techo de cristal es fijo, no se abre, y está dividido por un travesaño de gran tamaño. Como en otros modelos de Toyota, el retrovisor central tiene dos modos de funcionamiento, uno como pantalla y otro como espejo. El maletero tiene una capacidad de 321 litros, que es poco. El motivo de que sea así y de que en las plazas traseras tampoco haya mucho espacio para las piernas, es la ubicación de la batería, colocada tras los respaldos. Cuau. 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 Gracias.